Y hola que tal gente de YouTube Espérenme, espérenme tantito, déjenme Déjenme tomar una de estas porque Uh cabrón el susto, tú muy muy cabrón el susto gente así que Hay dispensa no, y sé que La verdad yo sé que pues van a estar no Otra vez tú cabrón, por el título no Otra vez con el futuro del canal pero O otra vez de, ah me voy de YouTube Otra vez, ya vete cabrón, ya vete cabrón Sabes que ya vete wey, ya me los imagino así Y está bien, está en todo su derecho wey Que estamos jugando no Entonces pues déjenme contarles Un poquito de cómo está el asunto, miren nada más Me dejé los audífonos pues que pedo producción Porque no me dices nada, vale por pura madre En fin Ahí les va, el primer susto fue Pues reunir Los requisitos no, para hacer Partner de YouTube se puede decir así Resulta que pues Los requisitos tienes que Bueno yo pensaba verdad Que tenías que hacer los dos requisitos principales En pues un año Los dos, entonces pues yo hice Uno y el otro no Entonces pues esa era una gran Preocupación no, es decir no pues ya valió madre Pero resulta que no El de las cuatro mil horas Una vez que lo cumples ya ahí se queda O sea yo pensé que tenías que juntar los dos Al mismo tiempo que es juntar mil suscriptores Y cuatro mil horas de reproducción públicas Pensé que eran al mismo tiempo Pero no Este, si juntas las cuatro mil horas ya pues Te preocupas no, después por llegar A los mil suscriptores Ese fue el primer problema no, cuando yo sentí que Ya andaba valiendo madres Y luego pues No pues ya nada La verdad pues nada más fue saber Sentí que me iba a cargar la chingada Y pues la más reciente Pero bueno vamos a hablar del intermedio Porque yo resulta que yo llegué O me hice Partner de YouTube En diciembre del 2021 del año pasado pues En diciembre pasado Y pues empezaron los problemas no Me empezó a fallar el micrófono viejo Que ahí está Todo rumbado Todo culero Que bueno Este, también Pues Hice lo que me dijeron ¿No? Le compré otro cable Y mejoró un poquito No lo voy a negar Mejoró un poquito Pero Resulta que me cayó la voladora En Todo enero del 2022 O sea este enero Todo enero Completito Me lo aventé Con problemas respiratorios La verdad Desconozco si tuve el Dichoso COVID No sé si lo puedo decir Me vale madres Censurame YouTube Me chupas un huevo Este Pero no sé si haya sido eso ¿Verdad? Pero yo tuve Un mes Cabrón Todo enero Con dificultad respiratoria Empezando Febrero ya me sentí mejor Papá Entonces pues Nada Ahí está Después Volvimos ¿No? Dije Ah pues vamos a acabar de grabar Y toma cabrón El pinche cable Del chingado micrófono No le sirvió Más que para video y medio Y bueno gente Pues una vez solucionado El problema del micrófono Y Pues si no El micrófono Llegamos al 27 de marzo Donde Me llega el fatídico Correo O sea un correo electrónico De Google Donde me dicen Que yo había alcanzado El umbral del pago Que es de 25% Entonces que procedía A Realizar Pues la verificación De mi dirección O sea la dirección Que yo puse en Google Esa la tenían que verificar Y como se hace esa verificación Me mandan un correo Una Pues una carta Un sobre así en físico Con un pin Para que yo Pues verifique mi dirección ¿No? Y pues ahí está Resulta Que leí más Y decía Que si yo no hacía Este proceso En 4 meses Pues me Iban a Se iban a dejar Este de Se iban a dejar De mostrar anuncios En mi canal Entonces yo ya no Pues prácticamente Es Decirle adiós A la monetización Papá No mames Que pedo Youtube Porque eres así Cabrón No me puedes hacer Que haga todo el proceso Primero Y ya después Este pues Y ya no 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 hacerme creer O sea Neta Youtube Me hizo creer Cabrón Me hizo que Me ilusionó Dije No ya chingueno Ya monetizado A ver si Podemos cobrar A ver que sale Y toma cabrón Ajustaste el 25% Del pago Y entonces Procedemos a Pues verificarte Y esa pinche Verificación No se si es Por donde vivo Nunca llego Va a llegar Entre 2 y 4 semanas Eso decían Y que yo podía solicitar Uno cada 3 semanas Uno nuevo Y que por motivos Pues de la pandemia Pues el dichoso pin Podía tardar Hasta un mes El mes completo 5 semanas Bueno es más del mes Eso Son 35 días Entonces pues Ahí vamos Pasa el primer mes O bueno Pide el primer pin Pasa el primer mes Y yo pues Digo no pues No llego Digo no pues No llego a esta madre Pido otro No llega Este fue el 27 de marzo Y yo pues No se wey Ya Soy muy No se como decirlo Ah susceptible Existe gente Que yo Cuando paso el mes Y no llego Empece con lo Pinche espalda Cabrón Que pedo Luego cuando me paso Lo de mi espalda Me valió madre No Entonces pues Ahí vamos No Ya pues Fui al giropráctico Y la chingada Y ahí estábamos Ahí solucionándolo Y yo le comenté Al mi quiropráctico Era más Parecía más Ser wey de medicina alternativa Muy bueno Desde que El wey nomás Este me tocó la oreja Y me dijo Mis hábitos Y yo dije A la verga No es que pedo Me quedé así Impactado Este pero Muy bueno Entonces Momento random ¿Verdad? Les decía Pues llegamos Volvió a pedir el pin Estaron dos meses Cabrón Para esto Ya estábamos En Ah no Mentiras No Si Entonces pedí El segundo pin Pedí el tercero Y llegamos Al momento En que hice La publicación En youtube Que pues Pues yo ya me veo Yo ya veía Como estaba ¿No? La pinche espalda Toda estresada La verga Luego Me enfermé Cabrón Y no me puedo curar Y parece Que ya estoy saliendo Por la noticia ¿No? Pero ahí vamos Para allá Ahí vamos Para allá Entonces Se debe ser Pin Le di el cuarto Cabrón Porque cada Tres semanas Yo estuve Pendiente Wey Y pues Yo ya Hice la publicación ¿No? En youtube De decir No pues ¿Saben qué? Ya Porque lo pensé Wey Dije Pues wey No mames Cabrón Se me está destruyendo El cuerpo Por andar con la presión De esta mamá Ya déjalo Wey A la verga No te vas a morir Entonces No te vas a morir Tu pinche youtube Chingue su madre Entonces Pues Me puse a pensar Y ya Pues vino a mi mente Para donde iba a correr Así le podemos llamarlo Para donde iba a correr O donde me iba a refugiar Y pues Gracias al buen Owens Al papi Owen Pues teníamos la opción De irnos para facebook Porque pues el wey Se patrocinó una página O sea le metió dinero Al facebook Para que me hiciera crecer Una página Y pues ahí tengo Como dos mil seguidores Entonces dije Ah mira Me voy a refugiar En facebook gaming Papá Pero dije No ya me veo No mames Cabrón Nomás voy a decir Negro Y ya Baneado por Por treinta días No pues no Pero bueno La verdad Tuve miedo gente O sea Ya me veía en facebook Wey bloqueado A cada rato O diciendo Tú lo puedes monetizar Dete a la verga de aquí Ya me los veía yo en facebook Menos mal que Se solucionó ¿Verdad? Entonces Pues ya Que les publiquen eso Yo empecé a investigar Yo dije Pues que pasa Si no Verifico el pin Y pues Lo del principio O sea Básicamente Te desmonetizan El canal O sea Tendrías que volver A repetir Todo el proceso De conseguir Bueno Los mil suscriptores Ya los vas a tener Tendrías que volver A conseguir Cuatro mil horas De reproducción Yo sé que Que pues Básicamente Pues va a ser Más fácil ¿No? Porque ya tienes Los números Se podría decir Pues va a ser fácil ¿No? Pero pues que pasa Pues va a pasar Lo mismo O sea Tú vas a pedir La verificación Y no va a llegar Entonces pues Dije No pues no Si no funciona Una vez Pues me voy Y pues seguí Investigando ¿No? Y pues No mames Dije Pinche Google O sea El sistema de ayuda De Google No pues no No ayuda No ayuda Ni madres Cabrón No te dan Ni un número De seguimiento Para Para que tú Rastrees el pin No te dan Un número de seguimiento No te dan nada Nada Absolutamente Nada El solucionador De problemas Es una porquería Google No mames Púdrete viejo Tantos pinches millones Y tienes esas mamadas Que pedo Bueno bueno Ya 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 Relájate Relájate Resulta que Pues Que más Vamos Vamos a buscar En YouTube Y ya decía Cómo verificar Sin pin Y pues era Como decían Los pinches Videos Resulta Que cuando tú En mi caso Que hice cuatro intentos Cuando Ahí dice que son tres Que cuando tú Haces más de tres intentos O sea Pides tres veces El pin Te dejan Verificar tu dirección Solamente Mandando Una foto De tu Identificación Oficial En el caso Pues de aquí De México Pues sería La INE En mi caso Que soy un dinosaurio La IFE Porque yo tengo IFE Todavía Papá Entonces Pues eso Con esa identificación Y ya wey Y ya queda cabrón No mames Wey Que pedo wey Wey no ma No te pases de verga No te pases de verga Google Me hiciste sufrir Tres meses Cabrón Para que solucionara Así de fácil Wey no mames Cabrón Wey en serio En serio En serio Cabrón Yo Yo ya sentía Esa madre Wey Ya la sentía Cabrón No te vas a pasar De verga Youtube Es un perfume Culero Es un perfume Wey Que no se ve la marca Es un perfume Wey Que está Mido sugerente Hasta parece Que tiene venas Que pedo Wow Hoy ya me sentía Llenando Una pinche Solicitud de empleo Papá Ya me voy a ir poniéndole Puesto deseado Patrón Papá Sueldo deseado Y trabajo anterior Ni modo Ponerle Youtube Si soy sincero He estado Llenando Estas madres Y si le pongo Que Youtube Vergüenza Vergüenza Robar Y que te cachen Cabrón Eso si es vergüenza Pero decir que Haces video para Youtube No le tengas Tengas vergüenza Brother Nunca niegue las cosas Se acabó Esta madre No por cierto No promuevo Esta madre Nada más Para el chiste Que te baja la presión Y tu coquita Pero no promuevo El uso de esa cosa De hecho Las dejé Entonces dije Es para el video Y tengo un rato Sin tomar A ver si el agüita Bueno entonces Si les decía Pues Pasaron de lanza No o sea No mames Yo me imagino Que por las pinches Acá Los que espían Mi cámara Curándose La voy a decir Ese güey Se anda muriendo Porque no le llega El pin No mames Que culeros son Güey Me hubieran dicho La verdad Usted vive En una pinche zona Toda culera Es más factible Enviarle el código Por señales de humo Que por un correo Por un correo postal Me hubieran dicho Eso cabrón No mames Y hubiéramos buscado La forma Y hubiera dado Una dirección De otro lado Pero no Ahí tienen que andar Haciendo sus mamadas Haciendo creer a uno Qué pedo Bueno yo empecé En los directos Empezando mayo Por ahí Como el Después de que se estrenó Todo strange La verdad no me acuerdo F brother Pinche memoria A veces me falla Bien cabrón No bueno Yo empecé con los directos Ahí y pues La verdad quisiera Pues ofrecerles Una disculpa Para todos aquellos Que me vieron La verdad pues Nunca estuve óptimo O sea Siempre Siempre estuve Con el pendiente Con la idea Como de Pues con el ánimo bajo De decir Pues como que Para qué lo hago Si me van a Me van a borrar El canal Por eso nunca Moneticé ya nada En cuanto me llegó Eso ya no moneticé Porque dije No pues Como que Para qué monetizar Si me van a quitar Todo Entonces Pues una Una disculpa No gente De corazón Una disculpa Por Pues por lo Culero que pudo haber Que pudo haber Que pudieron haber Estados sus directos De todos modos Estaban culeros Imagínate Ahora con esa pinche impresión Pues el doble de culeros Entonces pues Mil disculpas Gente la verdad La verdad pues Pues no sé Si de algo le sirve Este yo Aparte de que lo siento Mucho Les voy a decir Por qué Por qué empecé Con lo de los directos Resulta que Pues empecé En mayo No tenía El micrófono Me llegó Como hasta abrir El micrófono Nuevo Entonces Pues también tenía Que mejorar Mi velocidad De internet Y ese show Y comprar Los cables De internet Para la computadora Y la consola Etcétera Entonces lo que hizo Que yo Podría decir Se me apurara Porque yo Lo dejaba para después Y después Y después Y después Es procrastinador De élite Papá Entonces Cuando pasó Mi cumpleaños Que fue En marzo Pues Tuve un cumpleaños De la verga Gente Mi cumpleaños 27 Estuvo todo culero Papá Prácticamente Fue una bienvenida Al club de los 27 Bien nojete No mames Hasta Gente que Nunca creí Que se lo olvidaría Se lo olvidó Entonces Fue un cumpleaños De mierda Y pues Eso me hizo Me hizo que me llegara El 20 De decir Verga Voy a tratar De que Si alguien Tiene su cumpleaños Y lo está yendo Bien culero Pues que me diga O que me diga Algo Y yo Pues tratar De que Mínimo alguien Le diga Feliz cumpleaños Entonces para eso estoy Y pues para eso Es esto Si ustedes quieren Indicarme Cuando es Su cumpleaños Pues Con mucho gusto Es más Hasta si quieren un video Con todo gusto Yo estoy para ustedes Ya saben Entonces pues Les vuelvo a decir Una disculpa Por Los directos Que hubo En esa época Donde Me pedían La verificación De mi casa Hasta ir Hasta los ojos Rosita Se me pusieron La puta madre Iván No mames Yo lloro Bien fácil Y ahora No sé Cómo me estoy Resistiendo En fin Entonces Pues nada Lo siento mucho Por lo culero Que haya podido quedar Más de lo normal O sea Sin ganas Todo enojado De mal humor Entonces pues nada Gente Y pues esto Que les dije Del cumpleaños Es en serio Si ustedes quieren Mándenme ahí No Por En un comentario Si quieren En un comentario De cualquier video Yo siempre los leo Siempre Siempre Los leo Si a veces no les contesto Es porque Pues porque no quise La verdad Siempre los veo Entonces ahí Me lo pueden dejar Por mensaje O por un comentario En youtube Si quieren un video Para su cumpleaños Con todo gusto Yo les hago Un video Ahí vemos que hacemos O si nada más Quieren jugar conmigo Pues igual también Con todo gusto Yo hago un espacio Para que juguemos Y yo los felicito Si no tienen nadie más Porque la verdad Si se siente bien culero No mames cabrón Que pedo Nadie debería de pasar eso Y bueno gente Pues eso ya fue todo Deje de ver Esa madre Para ver si se me quitaba La rosita de los ojos Me cae que estoy Despretando el Sharingan Pero parece que no ¿Verdad? Ni modo Así soy Pues ya les dije Yo vergüenza robar Y que me cache Lo demás Chingue su madre Entonces pues Eso fue todo Este Yo siento que Tenía que decírselos ¿No? Yo siento que Se los tenía que decir Porque pues de algún La verdad es que pues Por los que me apoyan Pues estoy aquí ¿No? Entonces pues Muchas gracias Esa fue la situación Espero echarle ya más ganas Con los videos De todos modos Les voy a hacer Sus videos de habilidades Y uno que otro Remasterizado De como Bueno ya los verán ¿No? Pero espero estar más activo En los videos Los directos pues Pasan a segundo plano Por lo pronto Porque Pues no La verdad Que hueva ¿No? O sea la verdad Si tengo Si tengo tantita vergüenza Güey de los culeros Que estaban cabrón Pero bueno Ya volveremos Y también También me voy a disculpar Ahí en un directo Para que vean Muchas gracias Por haber visto este video Y sé que está todo culero Si se quedaron Pues es porque les gustan O si no Porque pues son masoquistas Así que Muchas gracias Y Vámonos